Innovadora, holística, estética, sin ataduras, caótica, convincente, revolucionaria, blanca, radical, rápida, alemana, eso es la Bauhaus, ¿no? La Bauhaus ha impactado en todo el mundo y en diferentes contextos. La Bauhaus aspiró, sin duda, a establecer un canon creativo, universal. Todo debía tener la altura exacta, el tamaño preciso para que fuera utilizable por el ser humano. Querían superar la división entre artesanos, diseñadores y artistas. La Bauhaus es un mito. La fuerza y magia de aquella escuela de arte llega hasta nuestros días. Apenas fue un breve lapso de tiempo, pero el mundo contemporáneo no sería igual sin la Bauhaus. Una nueva pedagogía, arquitectura, pintura, danza, diseño. Todo se experimentó, aprendió, enseñó y disfrutó en este lugar. Con la llegada al poder de los nazis, la escuela tuvo que cerrar sus puertas. Artistas, arquitectos y pensadores partieron al exilio. Y allí donde recalaron, difundieron las ideas y visiones de la Bauhaus. ¿Dónde se dejan sentir sus efectos en la actualidad? Productos cotidianos producidos en serie. La industria como aliada era una de las grandes visiones de la Bauhaus. Hoy, de la mano de los grandes fabricantes de muebles como Ikea, parece haberse hecho realidad. Eva María Rönnegart sabe antes que nadie qué objetos van a causar furor. ¿Cómo amueblar tu primera vivienda, con tu primera cama, tu primer sofá, una mesa, a un precio que puedas pagar? La premisa principal es que los productos sean asequibles. Una estrategia que funciona. Desde 1943, generaciones enteras amueblan sus casas en Ikea. ¿Es Ikea la Bauhaus del ciudadano de a pie? ¿Encarna aquello que en su día vislumbró Walter Gropius, fundador de la escuela? Empleamos una herramienta que llamamos diseño democrático. Tiene cinco dimensiones. La primera es la forma. Esta debe seguir a la función. En este sentido, existe un vínculo con la Bauhaus. También está la calidad, que debe ser buena en base al uso que se le dará al producto. Y prestamos mucha atención a la sostenibilidad. Combinando esos cuatro elementos con un precio reducido, se obtiene un producto típico de Ikea. Las cinco dimensiones del diseño democrático establecidas por el fundador de Ikea, tienen como finalidad permitir el acceso a buenos productos a todo el mundo. Un anhelo que evoca a Walter Gropius. Ya en Weimar, el primer director de la Bauhaus llama a la colaboración con la industria para generalizar el acceso a los bienes de consumo. Pero en la conservadora Weimar, la Bauhaus cae en desgracia y pronto se ve forzada a trasladarse a Dessau, una circunstancia que finalmente jugaría a favor de Gropius. En Weimar no querían ya a la Bauhaus y en 1925 Gropius tuvo que buscar otros lugares donde asentarse. La oferta de Dessau parecía la más idónea. Ofrecía un gran abanico de oportunidades creativas. Y había intereses, tanto políticos como industriales, en la que la Bauhaus se trasladase a Dessau. Hoy diríamos que entonces, Alemania Central era una especie de Silicon Valley. En Dessau, la escuela entra en contacto con la industria y sus métodos de producción en serie. La Bauhaus busca ponerse a la altura de los nuevos tiempos mediante una síntesis de arte y tecnología. En Dessau, la Bauhaus colaboró con un millar de empresas en proyectos de pequeña y gran envergadura. La cooperación era estrecha. Los miembros de la Bauhaus también recibían encargos de particulares para que se decorasen sus viviendas y de empresas para que se diseñaran sus folletos de propaganda. Pero no todos lo veían con buenos ojos. La creciente crisis económica mundial comenzó a asfixiar a la libertaria Bauhaus también en Dessau. Harto de las hostilidades, Walter Gropius, director de la Bauhaus, nombra como sucesor en 1928 al arquitecto suizo Hannes Mayer. Con él al frente, la Bauhaus adquiere una mayor conciencia política y se orienta cada vez más a los postulados de la industria. Hannes Mayer le dio a la Bauhaus una orientación socialista, incluso comunista. En los dos años en los que fue director, muy productivos por cierto, lo consideró una prioridad. Todo lo contrario que Gropius. La Bauhaus quiere poner productos al alcance de la mayoría de la población. Satisfacer las necesidades básicas del ser humano goza de clara prioridad sobre las reflexiones estéticas. Se quería influir en los hogares, en las viviendas, en la sociedad, y quería hacerse con algo diferente a aquello a lo que se estaba acostumbrado hasta entonces. Tras la Primera Guerra Mundial, se tenía la sensación de estar ante un punto de inflexión. A partir de 1922 y 1923, las máquinas, la producción industrial, gozaban de aprobación. Y la opinión reinante era que el hombre de posguerra era moderno en la medida en la que aplaudía la tecnología y creía en el progreso. Y se quería crear objetos adecuados para ello. Elementos cotidianos, desde alfombras o viviendas hasta la planificación urbanística. Se quería modernizar las ciudades y el mundo. Hoy día, IKEA se fija unos objetivos comparables. Al igual que la Bauhaus de la época, el fabricante de muebles se define como una especie de laboratorio para una vida mejor. Queremos mejorar el día a día de la gente. En cierto modo, es una filosofía similar a la de la Bauhaus, que el diseño no debe ser para pocos, sino que todas las personas deberían tener acceso a buenos productos. En IKEA, las personas son, ante todo, consumidores a quienes se dirigen esas soluciones. El abanico de productos cambia constantemente. El efecto Bauhaus salta a la vista. El diseño democrático de IKEA es un producto que se vende a gran escala. Las ideas de la escuela de la Bauhaus han aterrizado en la era del consumo. En Dessau, Hannes Mayer ocupa el puesto de director durante apenas dos años. En 1930 es destituido por las autoridades municipales con el pretexto de estar envuelto en maquinaciones comunistas. Junto a algunos alumnos, se traslada a la Unión Soviética para participar en la construcción de la nueva sociedad. La Segunda Guerra Mundial divide a Alemania en dos. Baymar y Dessau quedan en la RDA, la parte socialista. En los primeros años de la RDA, la Bauhaus no tuvo ocasión de volver a cobrar fuerzas. Se la tachaba de organización burguesa con palabras muy críticas, incluso de rechazo. Esto continuó hasta después de la muerte de Stalin, hasta principios de los años 60, cuando surgió la arquitectura funcional y se empezó a construir urbanizaciones enteras a gran escala en las afueras de las ciudades con piezas prefabricadas. En ese momento, se recuperó el vínculo con la Bauhaus y volvió a verse con buenos ojos. El legado de Mayer pervive en el llamado a crear para el pueblo y en su lema atender las necesidades de la gente antes que la demanda de lujo. Sin embargo, la mayoría de los productos diseñados por la Bauhaus son caros y solo las capas pudientes pueden acceder a ellos. Es el caso de la lámpara de Wilhelm Wagenfeld, uno de los diseñadores de la Bauhaus más célebres. La lámpara Wagenfeld cuesta unos 400 euros. El motivo es que fue desarrollada y diseñada en una etapa de la Bauhaus en la que aún no se había captado del todo el concepto de objeto fabricado en serie. Ya entonces, la lámpara Wagenfeld era tan cara que resultaba muy difícil venderla. La lámpara entra en la categoría de artículo de lujo y no de necesidades de la gente. El concepto de producción en serie aparecerá más adelante. Pese a todo, logró cruzar el Atlántico hasta Nueva York, donde forma parte de la colección del Museo de Arte Moderno. En el reputado MoMA, el director y fundador Alfred Barr sienta a finales de los años 20 las bases para el triunfo de la Bauhaus en Estados Unidos. El suizo Martino Stierli dirige el Departamento de Arquitectura y Diseño del Museo. El interés de Alfred Barr por la Bauhaus y los movimientos vanguardistas europeos en general surgió muy pronto. Lo que le sorprendía de la Bauhaus era el intento de armonizar arte y cotidianidad, es decir, la unión del arte y la tecnología y el enfoque interdisciplinario, así como la eliminación de jerarquías entre las artes. Alfred Barr abrió la puerta a los postulados y conceptos de la Bauhaus a la hora de crear la estructura del Museo de Arte Moderno. Los planteamientos de la Bauhaus conforman así la base de una de las principales colecciones de arte del mundo. La Bauhaus encarna un cierto sentido estético. Al mismo tiempo, es una dimensión un tanto difusa. En ocasiones, muchas cosas que se podrían definir como diseño moderno, en el sentido más amplio del término, se reducen de forma precipitada al concepto de Bauhaus, para indicar una preferencia estilística de carácter general. Quizás sea un problema, pero al mismo tiempo representa un éxito increíble. ¿No es cierto? Cuando uno se convierte en marca, es que ha conseguido algo. La Bauhaus es como un virus. Se extiende más rápido de lo que se piensa. ¿Qué pasaría si en la Bauhaus jamás hubiese ocurrido nada interesante, si únicamente hubiesen tenido un departamento de relaciones públicas excelente? Libros, revistas, personajes famosos, ¿y todo eso hubiese dado pie a una especie de culto? Quizás la Bauhaus no trate de la racionalidad, la industrialización, lo diáfano y la era de las máquinas. Y Gropius, al principio era un expresionista integral, luego se convirtió en una especie de manager. Estamos rodeados de los efectos de ese virus. Estamos en Nueva York, el epicentro del management cultural. El crítico arquitectónico Mark Wigley vive en Nueva York. Se siente abrumado ante tantas edificaciones de vidrio y acero. ¿Es en realidad la Bauhaus una marca vacía de contenido a la que le debemos un presente sin alma y obsesionado con el diseño? Actualmente, la Bauhaus se ha convertido en una marca que cualquiera reconocería con los ojos cerrados. Justamente por eso es apreciada por los amantes del diseño y la arquitectura. A quienes les encanta, además, rodearse de ella, como los Ehler. Podría pensarse que es de obra nueva. Nos lo preguntan a menudo. Encontramos la casa, por casualidad, en el tablón de anuncios de un banco. Decía, bungalow a reformar, excelente ubicación. Le dije a mi mujer, parece interesante, vayamos a verlo. Los Ehlers se topan con un tesoro arquitectónico. Ni el propio agente inmobiliario sabe que es la única vivienda que se conserva en toda Alemania del arquitecto de la Bauhaus, Marcel Breuer. Ambos percibimos que la casa tenía algo especial. No se la había reformado en años y lo cierto es que estaba en un estado lamentable. Pero el espíritu de Breuer seguía ahí. Breuer calculó el alero y la altura de los antepechos de las ventanas de forma que la luz del sol incida por debajo de ellas para evitar que entre directamente en las habitaciones. Nada es casual. Todo se hizo como se hizo por algún motivo. Es tan fascinante que le tomas auténtico aprecio al que lo diseñó. Hay que reconocer que tiene mucho mérito. Ya casi no se ven estos detalles en los inmuebles actuales. Es cierto que ha vuelto a resurgir el estilo cubista. Se lo ven muchas obras nuevas, algunas de ellas muy lindas. Pero creo que antes se analizaba con mucho más detalle las viviendas y la vida que se hacía dentro y en torno a ellas. Normalmente los propietarios planean las casas según sus deseos. Aquí parece haber sido al revés. Los Ehlers la decoraron con muebles fieles al estilo Bauhaus. A finales de la década de 1920, Marcel Breuer diseña para el fabricante de muebles Tonnet una silla que se convertirá en clásico. El vínculo entre arte e industria cobra así forma. Estos son los muebles de jardín. Además de cómodos, son muy atractivos. Tienen mucho tubo de acero. Son muy luminosos, muy blancos y austeros. El matrimonio conocía a Marcel Breuer por sus diseños de muebles. Ahora, de forma casi involuntaria, se convirtieron en custodios de su legado arquitectónico en Alemania. Visitamos Berlín, Weimar y Dessau. Nos ocupamos a fondo de la filosofía Bauhaus durante varios días. Aprendimos muchas cosas. Considerábamos importante profundizar nuestros conocimientos al respecto, puesto que vivimos en una casa como esta. Una cosa que salta a la vista en esta casa es que las habitaciones funcionales están orientadas al norte y los cuartos en los que se hace vida dan al sur, al sol. Eso te da energía positiva. Un lugar que no pueden perderse los amantes de la decoración. El Museo Vitra Design de Weil am Rhein, un lugar de peregrinación para fanáticos del diseño del mundo entero. Herzog y de Morón, Frank Gehry, Zaha Hadid y otros arquitectos contemporáneos se inmortalizaron en este lugar. Para Mateo Cris, director del museo, arquitectura y diseño influyen de forma directa en el día a día de la gente. El diseño es en realidad una forma de abordar los problemas, una posibilidad de solucionar los problemas cotidianos con ideas creativas. Puede aplicarse a un mueble, pero también a procesos o a situaciones sociales. El diseño es mucho más que dar forma a los objetos. Los diseñadores también analizan cuestiones sociales, nuevos materiales, elementos que no siempre son tangibles. Esta forma de entender el diseño también se puede adscribir a la Bauhaus. La Bauhaus fue una de las primeras instituciones que proclamó una forma abierta de entender el diseño que va más allá del objeto en sí mismo. Los discípulos de la Bauhaus entendían el diseño como un proceso de dar forma a la sociedad y al futuro. La colección alberga unos 7.000 objetos. Algunos de ellos son referentes del diseño de muebles internacional. Entre los máximos exponentes se encuentran obras de Marcel Broeha y, como no, de Mies van der Rohe. Mies van der Rohe también tenía una faceta de gran burgués, un tanto glamorosa. La arquitectura moderna no tiene por qué ser siempre austera, con mucho reboco blanco y marcos de ventanas pequeños. También puede resultar glamorosa, algo que Mies hizo patente con el pabellón de la exposición de Barcelona. También lo demostró con los muebles que diseñó para la ocasión, con este sillón Barcelona que exhala la misma aura y generosidad que el pabellón. ¿Creen que Mies era un hombre sencillo? No. Hay gente que se obsesiona con que todo esté en el lugar correcto, absolutamente todo. Y surge una especie de proyecto centrado en el ser humano. Calculemos las dimensiones del cuerpo humano, organicemos un sistema adaptado a ese cuerpo y de pronto el lema es hagamos un cuerpo nuevo, creemos una arquitectura, mobiliario y equipamientos que den forma a un humano nuevo. Y de ahí se pasa al creemos a un superhombre. Nadie pensaría que un edificio tan obsesivo fuese obra de una persona sencilla. El edificio en cuestión es el Seagram Building de Mies van der Rohe, un esqueleto de acero con una fachada no portante de vidrio y bronce. Construido a finales de los 50, marca el estilo de los rascacielos estadounidenses de posguerra. En Chicago, Van der Rohe perfecciona el novedoso estilo de las fachadas flotantes, formas minimalistas y la plaza preceptiva a los pies del coloso. Digámoslo así, los edificios sencillos están hechos por locos y los locos suelen ser quienes más influyen en nosotros. ¿Alguna vez nos hemos dejado influir por alguien cortés? ¿Qué pasa si la Bauhaus no era algo amable? Mi departamento mide 45,8 metros cuadrados. Varía un par de centímetros de unos a otros. Nunca me iría de aquí. Kerstin Franz de Dessau está enamorada de su pequeño departamento. No le parece ni frío ni carente de encanto. Se ve el tiempo, el ambiente que reina afuera. Es hermoso. Las ventanas son tan grandes que parecen escaparates. Escaparates a la naturaleza. Me encanta. Es muy lindo. Y en cualquier estación, sobre todo ahora, en invierno. Cuando nieva o cuando hay luna llena, la luz se refleja dentro del departamento. Es fascinante. Esos juegos de luces me cautivan. En 1929, con la construcción de la colonia Laubengang, hoy mundialmente famosa, Hannes Meyer hace gala de espíritu innovador. Pone en práctica su lema cubrir la demanda del pueblo y no la del lujo. Y construye viviendas populares que serán alquiladas a trabajadores y empleados. Eran para familias de todo tipo de extracción social. Comerciantes, zapateros, trabajadores del metal. Hay que pensar en el Berlín de los 20 o los 30 y cómo eran las viviendas. Con un salario humilde, uno podía tener un departamento luminoso. Fue una revolución para la época y también hoy para alguien solo. Ladrillos Caravista, alféizares de hormigón armado. Con este novedoso diseño, Hannes Meyer se aparta del estilo Bauhaus clásico. Un detalle especial, los accesos a las viviendas comparten un corredor común y abierto. Es distinto a lo que se ve en las casas más modernas que tienen pasillos convencionales. Aquí das un paso y ya estás afuera, lo que permite una mayor comunicación entre los vecinos. Por ejemplo, alguien que está en el balcón fumando o sentado ve a otra persona y se saludan. Actualmente, en Alemania falta socialización y también falta gente como Hannes Meyer o Walter Gropius, gente con ideas, con visiones y capaz de llevarlas adelante. Las Laubenganghäuser son una continuación del esfuerzo urbanizador de Gropius. Tras la Primera Guerra Mundial, hay escasez de viviendas. Gropius asume la tarea de crear departamentos asequibles en Dessau-Türten. Fue un reto importante, pues la urbanización en la que trabajó era a la vez un modelo económico. Planificó un gran número de hileras de casas, relativamente pequeñas, desde el punto de vista actual. Así les permitió por primera vez a los trabajadores poseer una casa propia. y el mayor logro es que esas casas todavía siguen estando habitadas. Soy una especie de bicho raro en este lugar. El profesor loco que recuperó la casa de estilo Bauhaus según los cánones. Empezó como un experimento para saber si era posible. ¿Se puede vivir hoy día en un edificio Bauhaus con esas habitaciones tan pequeñas, pero con la calidad de vida del siglo XXI? Es posible, aunque con ciertas restricciones a la hora de distribuir el mobiliario. Esta cama no está donde le corresponde. Según el diseño de Gropius, tendría que estar girada 90 grados, pero él había calculado camas de 1,80. Con una cama de 2 metros, no hay espacio para pasar. Girada estaría mejor porque habría sitio para poner una mesilla a cada lado, pero no puede ser. Hans Grop Arndt es un admirador acérrimo de la Bauhaus. Se ha integrado por completo en esta casa diseñada por Gropius. Acá estoy haciendo un garaje. Fue muy difícil encontrar uno adecuado. Es otro ejemplo más de mi locura. Bueno, no, de mi fascinación por la Bauhaus. Quería un modelo muy concreto. Por suerte, en la casa de los maestros de Gropius aún se conserva el garaje y lo usé de referencia. No es sencillo, pero encontré una empresa capaz de construir un garaje, empleando incluso materiales ecológicos que tendrá un aspecto muy Bauhaus. Gropius enfrenta el reto de construir de la manera más eficiente posible. Prueba nuevos materiales y piezas prefabricadas que por primera vez pueden producirse en serie. La obra se organiza como una cadena de montaje. En cada fase se construyen varias casas simultáneamente. Las estrategias de Gropius para solventar la escasez de medios siguen presentes. Aquí detrás, tras las cortinas de la ducha, estaba el acceso a la terraza de la azotea. Debido a lo reducido del espacio, había que salir a la terraza a través del baño. Creo que el razonamiento era que los cuartos del piso superior son para descansar y que como el baño es el cuarto que usa todo el mundo, el acceso a la terraza tenía que hacerse a través de él. Hans Knut Arndt es uno de los pocos residentes de la urbanización que se mantiene fiel al estilo Bauhaus tal y como lo concebía Gropius, mientras que el resto de las fachadas de la colonia hacen gala de un aspecto algo más profano. A finales de los años 30, Gropius inicia en Nueva York la marcha triunfal de la Bauhaus del otro lado del Atlántico. En 1938 viaja a Estados Unidos para la gran exposición Bauhaus en el MoMA. Es difícil subestimar la enorme influencia de la Bauhaus en la formación de los artistas en Estados Unidos a partir de 1940. Se convertiría en la base de una generación entera de artistas. Walter Gropius, por ejemplo, asume la dirección de la Facultad de Arquitectura de la Escuela de Diseño de Harvard, una de las más importantes de la época. Miss Van der Rohe ingresa en el Instituto Armour, hoy Instituto de Tecnología de Illinois. Allí no solo construye un nuevo campus universitario, también transforma la manera de impartir la asignatura de arquitectura. La importancia de la Bauhaus es inconmensurable. Hablar de diseño sin mencionar a la Bauhaus es como hablar de cocinar sin mencionar el fuego. No tiene sentido. Por ese motivo siempre la tenemos presente. Esto no quiere decir que sus creadores supiesen lo que estaban haciendo. Tengo la sensación de que cuando la gente usa el celular, se viste, sale por la puerta o lee, la tipografía, casi todo lo que se ve sigue los cánones de la Bauhaus en términos de diseño y presentación. Así que todos somos víctimas de la Bauhaus. Nadie escapa a la Bauhaus. Con la llegada al poder de los nazis en Alemania, numerosos miembros de la corriente se refugian en Estados Unidos. En los 50 y 60, sus ideas se convierten en el núcleo de la modernidad estadounidense. En la década de 1930, Annie y Joseph Albers son invitados al recién fundado Black Mountain College de Carolina del Norte, que en los 50 se convertiría en el punto de encuentro de artistas de gran relevancia. Personas como Robert Rauschenberg, Jasper Jones, Merce Cunningham, que van a ser determinantes en el arte estadounidense de posguerra. Hunden sus raíces en las escuelas fundadas sobre los hombros de la Bauhaus. Esta pieza de danza contemporánea, obra del coreógrafo y alumno del Black Mountain Merce Cunningham, se basa en una evolución de los principios del teatro de la Bauhaus. El arte ha avanzado. El movimiento Bauhaus se ha extendido a la danza y a la música. Jennifer Goggins transmite en Nueva York el legado de Merce Cunningham a la próxima generación de bailarines. Merce Cunningham revolucionó el arte de la danza. una de las primeras cosas que hizo fue crear obras sin ningún tipo de trama. Ya no había personajes ni historias. Le interesaban la danza y el movimiento en sí mismos. esta abstracción tan radical tiene su origen en Oscar Schlemmer, la figura principal del teatro de la Bauhaus. Schlemmer buscaba redefinir la figura en el espacio, ceñir su movimiento a una serie de cuerpos e indumentarias estandarizados y mecanizados, ser humano y máquina. su obra El ballet triádico estrenado en Stuttgart en 1922 sigue cosechando éxitos en todo el mundo. Con sus coreografías, Merce Cunningham continúa explorando estos estrambóticos bailarines. Hay gente a la que esta danza no le parece humana porque no hay personajes, no se expresan emociones. Merce diría que la danza siempre es humana porque se representa a través del cuerpo humano. Era un pensamiento muy radical. En la actualidad, muchos coreógrafos trabajan de manera muy abstracta y es algo que está ya aceptado. Estudio en la pierna. Ahí vamos. Un gran alimento. Otro lugar donde se dejan sentir los efectos de la Bauhaus tras la Segunda Guerra Mundial es Alemania Occidental. Allí, la escuela de Ulm mantiene vivas las tradiciones. La idea inicial era insuflar nueva vida a la Bauhaus. Muchos antiguos miembros de la corriente que impartieron clase aquí. Por ejemplo, Max Bill, el director y fundador. Hoy museo, la escuela de Ulm fue hasta 1968 una de las facultades de diseño más relevantes de Alemania en la época post Bauhaus y un centro pionero en la implantación de la figura profesional del diseñador. Ya durante su fase fundacional, la escuela de Ulm colabora con grandes empresas que carecen aún en su mayor parte de departamentos de diseño propios. La cooperación con la empresa electrónica Brown es una de las más fructíferas. El nexo con la Bauhaus se aprecia en la disposición de los elementos. Se siguen a rajatabla los postulados del grafismo constructivista, tal y como se lo aplicaba en la Bauhaus, de manera que se hace patente una continuación de la tradición. El SK-4, apodado el ataúd de Blancanieves, se diseñó a pedido de la Brown. Con esta clase de encargos, la escuela de Ulm buscaba fuentes de financiación. Fong Bu es jefe de diseño de Brown. Tiene una cita con el responsable del archivo de la colección Brown, Thomas Gutandine. La proporción es importante para que parezca esbelto. Fue obra de Dieter Rams. A principios de los 60, Dieter Rams toma las riendas del recién creado departamento de diseño de Brown. Junto a los artistas de la escuela de Ulm, crea aparatos que hoy día se consideran clásicos del diseño. Pensar en equipo es lo más importante en el proceso creativo. El ataúd de Blancañeves ejemplifica un proceso de creación en el que todos los implicados se sentaron en torno a una mesa para expresar su opinión. Y de ahí nació este aparato que se convirtió en un ícono. se lo fue mejorando poco a poco. Dieter Rams propuso colocarle una tapa de plexiglas. La pletina del tocadiscos fue idea de Wagenfeld. El diseño del legendario ataúd de Blancañeves contó con un integrante de la Bauhaus en la persona de Wilhelm Wagenfeld. Aquí se aprecia el efecto Bauhaus, un nuevo lenguaje de producto inventado por la Bauhaus mejorado en Ulm y que llega a los hogares a través de Brown. Pese a los esfuerzos conjuntos de un nutrido equipo, él es la cabeza visible de Brown, el diseñador industrial Dieter Rams. Es él quien imprime una nueva claridad y sencillez a los objetos cotidianos. Cuando es excesivo, cuando es equilibrado, cuando es un producto útil, cuando es un mero diseño. Son las cuestiones que trataron de resolver tanto la Bauhaus como Dieter Rams y actualmente los diseñadores de Brown. Brown y la sobriedad de formas se asociaban con una categoría concreta de productos, la alta fidelidad. Sin embargo, la marca no se conocía a nivel internacional. Ese era el paso número dos, trasladar esa nueva filosofía del diseño al terreno de los electrodomésticos. Así fue como la marca Brown pasó al otro lado del Atlántico. Cuando aterrizó en Estados Unidos, vieron al instante que se trataba de un diseño atemporal. En la posguerra Brown logró con gran éxito y a un muy alto nivel crear un diseño corporativo, una identidad corporativa a través de unas formas contemporáneas y funcionales. Y la labor de Dieter Rams fue decisiva para conseguirlo. en el interior. Las principales empresas tecnológicas del mundo siguen inspirándose aún hoy en los diseños de la marca Brown de las décadas de los 60 y 70. La influencia es clara. Los diseños vanguardistas de los creativos de Brown perviven en el iPod y el iPhone de Apple. Johnny Ive, jefe de diseño de Apple, no trata de negarlo. Al contrario, le regaló un iPod a Dieter Rams porque sus formas están basadas en la radio T3 de Brown. Del lema Arte y artesanía se pasó al de Arte y tecnología de la Bauhaus hasta llegar a la actual Arte y Comunidad. y Comercio. Brown y Apple encarnan desde hace tiempo la época actual de consumismo desaforado. El aspecto casi humilde de estos productos se adapta como un guante a nuestra era digital. Vivimos en una sociedad de consumo individualizada que se vale de los productos de diseño para comprarse una identidad. ¿Qué tienen de modestos los objetos de la Bauhaus? Es una falsa modestia. Por ejemplo, el iPhone es un objeto Bauhaus de libro. De hecho, Steve Jobs dijo en una conferencia sobre la nueva Bauhaus, adoro los principios de la Bauhaus. Así que llevamos la Bauhaus en el bolsillo. ¿No cree que alguien que tiene el último iPhone se considera más humano? no se trata solamente de ir a la última moda, sino de no quedarse desfasado, de no perder la conexión. Cuando el ser humano es el objeto más diseñado que hay, es necesario redefinir el concepto de diseño. Porque tener un iPhone está bien, pero ser un iPhone no lo es tanto. El efecto Bauhaus, el lema de la escuela de Dessau Arte y Tecnología Una Unidad Nueva y el credo de Hannes Mayer Necesidades de la Gente en Vez de Lujo inspiran productos cotidianos bien diseñados. Estos, así como los postulados del movimiento, se extienden al resto del mundo a través de las instituciones que toman el testigo de la Bauhaus. Así, el concepto de arte y tecnología deja paso al de arte y comercio, la Bauhaus como marca, algo que hoy funciona también en productos asociados a un estilo de vida. Todo es genial hasta que te das cuenta de que tú, tus emociones, tus pensamientos, tu cuerpo, tus genes, tus hijos, tu modo de vida, el cielo, el clima, se diseñan. Estamos diseñando el clima, nuestra propia extinción. El diseño de la Bauhaus, el buen diseño, nos ha abocado a la destrucción de nuestra especie. Llegados a este punto, antes de matarnos a nosotros, matemos a la Bauhaus. Escuchemos otra opinión. Lo que hace que la Bauhaus siga gozando de tanta vitalidad, lo que la mantiene viva, es que buscó dar respuestas a cuestiones elementales. Por ejemplo, cómo queremos vivir en el futuro. Esa es una de las razones por las que la Bauhaus sigue emanando tanta fuerza. ¿Qué impulsos puede dar la Bauhaus a la sociedad del siglo XXI? ¿Qué aspecto tienen el hombre nuevo y sus necesidades en la época actual? ¿Puede el buen diseño ayudar a mejorar la vida de la gente? Se lo contamos en la tercera parte, Mundo Bauhaus, la utopía. Mundo Bauhaus. Mundo Bauhaus. Mundo Bauhaus. Mundo Bauhaus. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.